Shakira le sacó las maletas a Piqué. En el periodo más feliz de mi vida, en que más completa me siento. Estas maletas fueron sacadas de la casa de Shakira por dos mujeres. Es que esto a la gente no le interesa. Tuvo que hasta intervenir la policía para que la situación no se le saliera de las manos a ninguna de las partes. Aunque tienen dos hijos en común, la expareja ha procurado a toda costa no tener ningún tipo de conversación. Y esto se ha evidenciado en algunas imágenes. De las veces que ambos han coincidido en los partidos de béisbol de su primogénito, donde cada uno toma por su lado, y ni se voltean a ver. En las últimas horas se ha estado hablando de la presencia de múltiples fanáticos a las afueras de la casa de la colombiana en Barcelona, donde se encontraba realizándole el cumpleaños de los 10 años a su hijo Milán. En unas imágenes que fueron captadas por Telemundo. Se observa que Piqué llega a este lugar, que durante varios años fue su domicilio. El futbolista aparece en su carro. Lo que llamó la atención fue que de un momento a otro, aparecen dos mujeres cargando unas maletas que le fueron entregadas al futbolista. Gerard ni siquiera se bajó del auto, sino que solamente abrió el baúl para que las pusieran ahí. Ese suceso se dio mientras las autoridades estaban presentes, debido que alrededor del lugar estaban varios fanáticos que terminaron protagonizando la bulliciosa situación. Estas imágenes generaron mucho revuelo. Pues muchas personas pensaron que se trata de las últimas pertenencias que le quedan al español. En la casa que compartió con la cantante y sus hijos, mientras que otros aseguran que podrían ser pertenencias de los niños, o simplemente maletas vacías, para que los niños guardaran su ropa, y demás cosas que necesiten en su estadía con el exjugador del Barcelona. En el videoclip, se observa a un par de oficiales que llevan a una mujer que tenía su cara completamente cubierta, y que aparentemente se dirigía a la casa de la colombiana. Por ahora se desconoce su identidad, por lo que tampoco se sabe de quién se trata, por qué fue, o para qué la necesitaban ahí. Una vez más, y cumpliendo el acuerdo legal que firmaron Gerard Piqué y Shakira por la convivencia de sus hijos, el exjugador del Barcelona llegó a casa de la colombiana en Barcelona a buscar a sus hijos, sin embargo, no contaba con lo iban a maletear y todo, y menos que esto iba a pasar, delante de los fans, y hasta las autoridades que estaban ahí presentes. El programa Suelta la Sopa asegura, que Piqué tenía la cara larga, Milan y Sacha, salieron a largo rato, por lo que la atención entre la prensa, fanáticos, y Piqué crecía con el pasar de los segundos. Y finalmente se subieron las maletas al auto del catalán, partiendo sin dejar rastro alguno de la casa de la colombiana. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, nos vemos en la próxima ocasión.